En 1888 nace aquí en esta casa uno de los más vivos ejemplos de lucha y tesón que tiene la historia nacional. María Isabel Carvajal, conocida como Carmen Lira, ganó una beca para ampliar sus estudios sobre educación preescolar en la Universidad de París. A su regreso funda y dirige la escuela maternal en el edificio metálico, el primer centro educativo con ese enfoque en Costa Rica, atendiendo principalmente a niños y niñas de escasos recursos. Desde muy joven su sensibilidad e inquietudes sociales la llevaron a participar en diversas actividades políticas. Su lucha sin cuartel contra el gobierno de los hermanos Tinoco fue el caldo de cultivo de lo que será su vida. Con una valentía extraordinaria dirigió a los estudiantes, mujeres y obreros hasta desestabilizar a los Tinoco y a su feroz estado dictatorial. Tras aquellos acontecimientos, Carmen Lira experimentaría una metamorfosis. Ya era un ícono para su pueblo y en lo sucesivo luchará con todo su ser contra las injusticias, formando parte fundamental de los movimientos populares de la primera mitad del siglo XX. Se dedica por entero a la acción política, destacando como periodista expositora de ideas y como hábil dirigente del Partido Comunista Costarricense. En el campo de la escritura se inició de la mano de su amigo Joaquín García Monge, quien la define así en el repertorio americano. Carmen Lira ya es el símbolo de la libertad de su patria. Escribe varias historias y cuentos para textos escolares y publica algunas historias de profundo compromiso con la gente más desposeída. Sin embargo, la obra inolvidable que la inmortalizó para siempre es los cuentos de mi tía Panchita, considerado un clásico en la literatura costarricense. Murió en México en 1949, donde se encontraba exiliada desde finales de la guerra de 1948, siendo reconocida como benemérita de la patria en julio de 1976. ¡Gracias por ver el video!